A ver ese abrazo si sienta bien pero bien bonito Se venimos como los dos señores En este día de la serán un sol Pero su santo se encuentre gustoso Y tranquilo tu pie en el corazón Vive, vive feliz el mundo Sin que nadie te duerme durante Demonios flabreles tu frente Con el oro y las perlas del mar Solamente un recuerdo atorado De la infancia en el fin de la razón Se le llevó ese día tan dichoso Con familia, amigos y Dios ¡Gracias! 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 feliz feliz y por eso vengo aquí andando con mi canción yo soy el aventurero bonitito corazón el mundo me importa poco me importa que quiero que quiero siempre mi buen amigo no hace nada más sincero yo puedo maravillas y separar lo mismo de su amor que tiene a pescar lo mismo compito también un champán lo mismo le pago con tanto como vale también un canado y hay un cha-cha-cha yo soy el aventurero y a los suegros y suegros que si ganan sus libras las willes y señores o no responde los parejos y señores yo soy el aventurero un animal no importa me gusta a pensar mirá ese aplauso no joder necesita una única me gusta las altas y las chaparritas las planas y golas y las chiquitillas solteras y viernes y rino oceanita me canta las chatas de cara bonita me cortan las juegas me rompia celesta me canta las chatas de cara bonita me cortan las puertas Y por eso tengo el alma trovador y coedio. Yo soy el aventurero y hasta ahora con mis padres. ¡Ay, nos vemos! ¡Ay, nos vemos! ¡Aventurero! ¡Y a esa!